Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida Tenemos última hora notición del Xbox más Activision que es muy ilusionante Por lo menos de mi perspectiva, desde mi más humilde opinión Y el último tema del vídeo, en el tema estrella, lo voy a analizar Pero como bien sabéis, toca empezar porque en Games es la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal Y es que THQ revive Darksiders con un anuncio de una nueva entrega creada por los desarrolladores de Remnant Cuidado que ahí se viene un título interesante porque estos desarrolladores, los últimos videojuegos han estado muy, pero que muy bien Una de las sorpresas del evento digital THQ Nordic Showcase 2024 Ha sido la confirmación de un Darksiders 4 que lleva rumoreándose hace más de 3 años Seguimos con las Kennews imprescindibles de las últimas horas Nintendo Switch alcanza los 143,42 millones de consolas y se actualizan las ventas de los juegos Ha revelado los datos del último trimestre con un descenso del 46,3% en consola Y un descenso del 41,3% respecto a los juegos el mismo trimestre del año pasado Algo que sería lógico dentro de una compañía normal, pero como Nintendo nada es normal Pues sí que puede ser un descenso bastante más notable de lo que esperábamos Sea como sea, estamos en el final del ciclo de vida de Nintendo Switch Y eso sí que nos deja bastante claro que el público también lo sabe Seguimos con las Kennews imprescindibles de las últimas horas Microsoft y Activision han formado un nuevo equipo, todo esto dentro de Blizzard Para trabajar en videojuegos más pequeñitos basados en IPs existentes Cuando dicen más pequeñitos hacen referencia a dobles AS Esto lo afirma Jeff Gordon para el medio Windows Central Y a mí me ilusiona mucho Porque ya sabéis que dentro del equilibrio de los diferentes lanzamientos Me parece muy interesante ir alternando entre videojuegos más masto ópticos, más grandes Y videojuegos más pequeñitos Y dentro del potencial de propiedades intelectuales que tiene Blizzard El hecho de poder disfrutar de diferentes spin-offs Con géneros diferentes, con formas de jugar diferentes Con conceptos diferentes y todo esto sin costa adicional en el Game Pass Con un toque, vamos a decir, más creativo y más experimentativo Creo que es muy, pero que muy, ilusionante Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribiros, dad a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Puedes ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido, si os ha gustado dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!